Vida de Compromiso, próxima estación de la travesía literaria a través de las obras de Rosmarita. Vida de Compromiso, descubre la belleza en lo cotidiano, la profundidad en lo humano y la inmensidad en lo sencillo. Queridos lectores, en estas páginas no encontrarán hazañas épicas, sino la autenticidad y la calidez de las experiencias que tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de sus hijos, amigos y estudiantes, les invito a adentrarse en el mundo de Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, una mujer cuya vida fue un testimonio de entrega absoluta a la noble moción de enseñar. En el santuario de su escritorio, en la escuela Hipólito Pérez Tello, reposaba una cita del ilustre pensador José Ingeniero. El maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar, le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Creo firmemente que los pequeños acontecimientos humanos superan en importancia a las grandes gestas, pues su calidez y sencillez encierra un significado de vida inigualable. Mi memoria, aunque imperfecta, se erige como un puente entre el pasado y el presente, un punto de conexión que se nutre de los recuerdos que brotan espontáneamente en mi mente. Son recuerdos que emanan desde lo más profundo de mi corazón, tejiendo la esencia misma de este testimonio. En mis palabras y en el silencio encuentro la voz de mi madre, quien nos enseñó que en ocasiones el silencio es la respuesta más sabia. Con humildad y gratitud les ofrezco esta semblanza que hoy se erige como una prueba irrefutable de una vida marcada por el compromiso, el amor y la entrega. Permitan que estas palabras les conduzcan por el sendero luminoso de una existencia dedicada a la noble causa de educar y amar.